Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video Nos encontramos en el distrito de Villa Salvador Ahora vamos a hacer un recorrido por la ruta E En la avenida Vamos a partir desde el cruce Con la avenida José Carlos Marietegui Estamos en el séptimo sector Luego vamos a pasar por el sexto sector Y rumbo hasta la avenida El Sol Muchas gracias y acompáñame en este recorrido ¡Suscríbete! Acabamos de cruzar la avenida 3 de Octubre Llegamos ahora a la avenida Bolívar ¡Suscríbete! 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 Esta es la zona Bueno, parte de lo que es un colegio muy conocido ¡Suscríbete! 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 Ya vemos que está la avenida ¡Fan! La avenida Velasco Alvarado A partir de esta zona, ha puesto una... Bueno, en la verma central, las famosas cadenas que pueden ver en algunas avenidas, como primero de mayo, separado de anistial, en toda la avenida Mariano Pastor Sevilla. Esta ya es la avenida Arriba Perú. Esta ya es la avenida Arriba Perú. Esta ya es la avenida Viña del Mar. Y vamos a llegar a la avenida El Sol. Estamos en la zona de Asociación de Vivienda San Juan de Miraflores. Así se llama esta zona. Ahora llegamos a la avenida El Sol y al frente recordará mucho la zona en esta parte. A la zona está lo que es la vía olímpica. Muy bien. Vamos a terminar esta parte del video. Y será hasta la próxima. Gracias por acompañarnos en el presente recorrido. Por acá van todos los autos que van a la izquierda a la Panamericana Sur para que se puedan guiar.